El amor romántico es un concepto que surgió en un periodo de la historia de la humanidad conocido como Romanticismo, que llegó después de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La idealización de ese sentimiento, tornándolo como algo inalcanzable, algo mágico, algo importante y el objetivo central de la vida de las personas. Llega la idea de amor a primera vista, almas remelas, dos que se tornan uno. Ya con el siglo XX, súmese a eso las canciones, las películas, lágrimas, flores, tenemos ahí el mito del amor romántico, listo para que todas las personas lo consuman. Solamente a partir de los años 70 y la llegada del feminismo, todo empieza a cambiar. La autonomía femenina, la vulnerabilidad masculina, la búsqueda por la realización de los propios deseos y, por supuesto, que no más encontrar el amor es algo que se ve afuera, sino que el gran amor de la vida pasa a ser uno mismo. Con eso, nuevas formas de relacionarse se presentan. Poliamor, matrimonios abiertos, casas compartidas, casas juntas, hijos, no necesariamente parte de la ecuación. Y, por supuesto, que hablar de esos temas es fundamental, no solo en círculos sociales o con amigos, sino que también con la pareja. ¿Será que nosotros dedicamos tiempos para ver cómo se siente y qué piensan nuestras parejas de esas nuevas formas de amar? Porque muchos aún prefieren decir que el modelo tradicional les da algo de seguridad. Pero la verdad no es esa. La seguridad no se consigue en el otro, mucho menos en ese amor idealizado. Aterrizar a las expectativas reales, tratar de relacionarse desde una perspectiva donde todos los deseos puedan ser cumplidos, es la nueva orden del día. Hoy, en Placeres con Flavia, vamos a tener esa conversación a largo del tiempo. Vamos a ver el cuánto nosotros pudimos acompañar la evolución del amor, el cuánto aún estamos apegados al modelo tradicional de ese mito del amor romántico, que puede, que signifique para muchos, algo aún de seguridad. Pero que en realidad, el mundo ha cambiado tanto que si nosotros dejamos para atrás el tema, puede que nos sintamos totalmente desubicados. ¿Están preparados para esta conversación? Porque yo aún estoy la duda. Pero aquí vamos. Irreverente, extrovertida y coqueta. Una mujer que ha dejado los estereotipos de presentadora a un lado para innovar con su estilo atrevido. ¿Tú no tienes vergüenza de llegar tarde, no? Amor. Yo llevo horas esperando. Pero espera, es que te voy a decir algo. Te lo juro que salí una hora y veinte antes. En serio. Te voy a decir una cosa. No hay nada peor para un galán de verdad internacional que llegue tarde a un encuentro. Imagínate que ayer llegó mi cucho. ¿Qué es tu cucho? Mi cucho es mi papá. ¿Tú no tienes vergüenza de decir a tu papá mi cucho? Yo me fui. Yo me fui de este programa, yo me fui de este canal, yo me fui de aquí. Era de cariño, pero... Cariño, si tú eres mi hija, yo te casco. Una española que decidió quedarse en Colombia. Inquieta, apasionada y sobre todo, frentera. Una mamá no convencional. Y para hablar de este tema, yo quiero dar la bienvenida a Eva Rey. Gracias por estar aquí hoy conmigo. Oye, no, muchísimas gracias por invitarme. Qué placer. No, placer es mío. Mira, mira la alegría, la emoción. Qué emoción. Hemos comprado afán para que vengan aquí. Eva, hablar de amor y libertad en el amor. ¿Tú crees que hoy en día el amor es libre comparado a lo que teníamos hasta hace los años 70, por ejemplo? Cuando llega el anticonceptivo, los movimientos feministas. ¿Qué crees tú que has cambiado en ese tiempo? No, yo sí creo que hay mucha más libertad en el amor, incluso a la hora de contarlo. Yo creo que libertad en el amor siempre ha habido. Si a lo que vamos es a tener otras parejas, a conocer a otra gente y ponerlos... Eso ha existido siempre, pero ahora sí hay una libertad más de vivirlo, contarlo, no haber encontrado. Está mucho más socializado todas las maneras de amor que uno quiera tener. Y lo que tú ya dices, por lo menos a la mujer, si está claro que una pastilla anticonceptiva, un método anticonceptivo, nos ha dado más libertad, más tranquilidad y más seguridad. Pero tú crees que la mujer ya puede decirse libre en el amor, porque aún yo tengo duda cuanto a eso. Yo aún veo a las mujeres con miedo de compartir, por ejemplo, deseos reales, de decir que no quiero tener hijos, o de decir a mí no me parece que vivir junto es bueno. Yo no sé si las mujeres aún tenemos ese miedo al rechazo y a la soledad, y buscamos replicar ese mito del amor romántico. De dos somos uno. No, sí es cierto, yo sí creo que hemos avanzado. Si tengo esta conversación con mi madre, yo veo que lo que ha vivido mi madre y lo que he vivido yo, lo que me ha tocado, sí hay un gran salto. Y si ya te hablo de mi abuela, las conversaciones que yo tenía con mi abuela, a lo que está pasando hoy y lo que estoy viviendo, yo también en primera persona, hay un gran salto y hay un gran avance. ¿Que nos queda mucho por avanzar? Claro que sí. Que depende de cada mujer también, que depende de cada sociedad y cultura también nos falta mucho. Yo lo tengo clarísimo. Yo espero que para mi enana que viene, por ponerte un ejemplo, yo me doy cuenta que muchas veces le digo, ay, mi cosita, vas a volver loca a todos los hombres. Bueno, o a las mujeres, o a las dos, a quien tú quieras. Porque yo creo que ya estamos hablando de otra forma completamente diferente a como me hablaban a mí. Entonces yo sí creo que hay un avance, pero nos toca todavía socializar mucho más de avance. Ahí tú levantaste un punto. Tú sabes que yo a menudo hablo con mujeres, cuando es un tema de terapia. Y tienen miedo de confesar, por ejemplo, las fantasías homosexuales. Porque aún tienen miedo de que fantasiar con una otra mujer pueda significar una transgresión o una orientación sexual distinta. O sea, ¿tú crees que la mujer va a llegar a ese punto donde será capaz de decir, oiga, mi amor, me gustaría que hoy tú te portaras como si fuera una tía y no un tío? ¿Tú crees que la mujer llegará a ese punto? ¿O aún tiene ese arraigo machista y que tengo que parecer la mujer sensual, etcétera, en la cama? Yo creo que nos falta, me voy a incluir yo también, pero lo que te digo, yo como no soy ni la más sensual, ni la más sexy, ni la más nada, tampoco voy buscando eso y a veces ejerzo también un poco de macho porque tengo un lado masculino bastante desarrollado. Pero dicho eso, quiero ver también las dos partes. Quiero ver qué mujer le dice a su marido, hoy me gustaría verte vestido con unos ligueros y que estuvieras bien sexy y que el marido le dijera, claro, cariño, esta noche a las 8 te espero en casa. Creo que es por parte y parte también. ¿Pero tú no crees que los hombres están evolucionando de acuerdo con que hay presión del mundo, de la sociedad y sobre todo de la mujer? Porque los hombres hoy ya se questionan si son buenos en la cama, por ejemplo. No, porque nosotras ya se lo decimos. Exacto. Oye, tío, yo es que tuve un ex que me empotraba contra la pared y lo pasaba fantástico y ahora llegas tú aquí a decirme, te bajo la sábana así, pero me la pongo por encima. No, hombre, nosotras ya nos atrevemos a decirles cosas y yo creo que además, no sé tú, a mí me está pasando mucho que últimamente estamos socializando mucho nuestras amigas en parejas, con nuestras parejas y ya hablamos de todo con una botella de vino delante de ellos. Con lo cual yo creo que ellos a veces, muchas veces también se miran así y dicen... ¿Cómo reacciona un hombre en ese momento? ¿Qué has visto tú? He visto de todo. Porque tú sabes que cuando las mujeres están juntas incluso piden tips sexuales, de seducción, cosas en el estilo. Los hombres nunca, tú nunca vas a ver un grupo de hombres donde el tipo diga, oiga, tú me enseñas a hacer un sexo oral porque esa vaina no me sale muy bien. Eso no pasa. Los hombres dicen siempre sus logros y aumentados. Pero ¿qué pasa en un grupo donde hay puras parejas y que una mujer dice a otra que le gustaría hacer, qué sé yo, un sexo oral de película? No, pues mira, a mí me ha pasado que tengo una amiga barranquillera que es una crack y entonces ella, a la mujer que le pida tips sobre cómo hacer sexo oral, ahora que dice sexo oral, ella coge la servilleta y te simula un pene, digamos, y te explica cómo tienes que hacer el sexo oral. Entonces yo me acuerdo que un día ella lo hizo delante de, pues estábamos todos con nuestras parejas y claro, todos miraban así. La reacción de su chico es, pues a mí nunca me lo has hecho así, como que además creo que era lo contrario, lo contrario era decir, colega, qué afortunado soy porque mira la que tengo al lado. La de mi pareja fue, a ver si aprendes un poquito, y el otro sí se quedó callado y no dijo nada. Yo creo que cada uno reacciona diferente. ¿Y las otras mujeres cómo reaccionan? Calladas. Porque las mujeres son muy machistas. Pero claro que sí. Y cuando ve una mujer que sea un poco más lanzada, se siente amedrentada. Sí, yo creo que también hay de todo un poco. Hay veces que empujas un poco más a la que es más callada y hay veces que la que también es callada se retrae de todas maneras un poquito más porque le da pena o porque la opacas o por lo que sea. Pero yo creo que ya simplemente el hecho de que estemos hablando de estos temas delante de mujeres y de hombres, a mí sí ya me parece un avance. Que nos falta, sí, pero bueno, eso vendrá para las futuras generaciones. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es ir allanando el camino. ¿Hay diferencia entre europeos y latinoamericanos en ese sentido? Yo sí creo. ¿Tú crees que los europeos son más abiertos a escuchar esas conversaciones? Sí, yo creo que los europeos son más abiertos a escuchar esas conversaciones. También creo que a veces los latinoamericanos son más abiertos a practicar más esas situaciones. Yo creo que nosotros somos más abiertos hablando, creo yo, por mis amigas europeas, creo que nosotras, por ejemplo, es que no somos, lo que te digo, nosotras no somos tan sensuales y tan sexys, hombre, hay de todo, ahora no voy a decir. Pero nosotras no nos preocupamos tanto por ese tipo de cosas, creo, somos un poco masculinas también, la sociedad no nos ha metido eso en la cabeza. Aquí sí, entonces yo ahora cuando me pongo a hablar con mis amigas latinas y mis amigas europeas, yo sí noto cierta diferencia, muchas veces ellas han hecho más cosas, yo me quedo y digo, no puede ser, pero has hecho eso, yo no lo he hecho. O sea, uno hace callado mientras en Europa se habla, pero no se hace. Exactamente. Ajá, esa diferencia no había caído en cuenta. Y cuanto a la libertad amorosa, ¿cómo ves tú el compromiso hoy en día? Pues mira, yo el compromiso veo que cada vez nos casamos menos, cada vez conozco, tampoco te voy a decir que es una cosa mayoritaria, pero sí noto que cada vez hay más gente que decide vivir en casas separadas, todavía no está muy bien visto. ¿Qué a mí me parece lo máximo? A mí todavía me gusta vivir en pareja, no sé si dentro de un rato me guste vivir, ahora lo de casarme, yo ya lo hice una vez, luego conviví 10 años con alguien en unión libre y ahora estoy volviendo a convivir con alguien, claro que vivo la mitad en Bogotá de mujer soltera y sin ser mamá y la otra mitad en Medellín de mujer casada y siendo mamá, así que tengo lo mejor de los dos mundos. Pero yo creo que cada vez hay más libertad, ahora que todavía no estamos en el punto que nosotras querríamos estar, seguramente que no, a nosotras todavía nos exigen, si nos hemos, mira, yo tuve esta comparación el otro día, estaba con mi pareja y estábamos con su expareja y la expareja ahora mismo no tiene pareja, entonces nos juntamos en un cierto grupo y todas las miradas eran como hacia ella, ay pobrecita que, pobrecita, ella no ha encontrado pareja, y yo les miraba y decía, pero pobrecita, pobrecita no, que afortunada que se ha librado de este, que ahora me ha tocado a mí y lo tengo yo aquí pegado a la chepa, chapó por ella y el día que ella encuentra, encuentra y si no encuentra, no encuentra y de pronto nosotros dentro de dos años estamos separados, pero era como, mira él, él se ha encontrado, él es un crack y mira ella, ella no ha encontrado, y yo creo que si hubiera sido al revés, sería pobrecita que esta saltó de pareja a pareja y nunca, no sabe estar soltera, y en cambio él mira lo que crack, se libró de ella y ahora está disfrutando su soltería. Tú dices dos cosas muy interesantes que me hacen acordar que uno normalmente cuando arranca una relación empieza odiando la ex de la pareja actual, y cuando termina entiende todo, uno casi que se torna amiga o cúmplice de la ex de tu pareja, ahora, cuando tú hablas con tus amigas o estás en un grupo y dices que dentro de dos años estaremos separados y todo, esa falta de imaginarse toda la vida con una persona, ¿tú crees que eso lastima al otro? Yo estoy enamorada de ti y tú vas y dices un contexto de amigos, no, en dos años cuando ya no estaremos más juntos, ¿tú no crees que tu pareja se sentiría lastimada? Yo creo que si tu pareja te conoce bien también sabe en qué contextos dices a veces las cosas, pero lo he pensado, no creas, porque yo sí soy muy así, pero bueno, es que lo mío tiene razón de ser, yo llevo un año y medio con Matías y tenemos una hija de seis meses, es decir, nosotros nos quedamos embarazados nada más conocernos, con lo cual hemos empezado al revés, entonces, la verdad, estamos muy bien, sorprendentemente bien, pero se puede romper mañana, claro que eso no tiene nada que ver, hay relaciones que empiezan de novios tres años, se casan y duran seis, a los diez años tienen el primer bebé y a los doce años ya están separados, nadie sabe cómo empieza la casa y cómo mejor se estructura, pero yo sí soy muy de hablar así, porque es que ya tengo 43, ya me he separado tres veces, pues es que no sé lo que va a pasar dentro de dos años, ojalá me dure, porque le estoy apostando a esto, pero si no dura, yo lo que trato es de desdramatizar, quitarle drama a las cosas, no pasa nada. O sea, eso es una libertad, entonces, tú no estás presa, esclavizada a un modelo de amor romántico, por ejemplo. Cero, cero, es más, chapó, por la gente que decide que cuando ese modelo de amor no le funciona, tiene la valentía de decir hasta aquí, sigamos siendo amigos, pero yo tengo derecho a buscar mi felicidad por un lado y tú por el otro. Uy, no, esas abuelas que se quedaban preñadas ocho veces con el mismo, lo hacían solo una vez al mes, y se quedaban en esa, mi abuela confiesa que no ha tenido un orgasmo en su vida, o sea, no, 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 mi abuela mataría, pagaría por haber vivido esta época y no la que le tocó a ella. Qué cosa, ¿no? Qué cosa impresionante. Bueno, pues realmente, Eva, Flavia, ¿cómo están? Hoy yo quiero ver cómo te sales a nivel internacional, con tu conquista. Hoy soy internacional, mira, por eso te he traído un poco de vino blanco, para que brindemos al calor de un trago, por favor, bienvenida, Eva. Y obviamente, Flavia, por favor. Ah, bueno, entonces, pero para brindar. Para ti, para que... ¡Cheers, por favor! ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Qué delicia! Gracias, Camilo. Con mucho gusto. Además, Eva, quiero decirte que aquí tenemos preparado un quickly test para ti, pero con una condición. Tienes que decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Aceptas? Yo soy un poco mentirosilla, pero voy a tratar. Son preguntas pensadas por Camilo, yo no las leo antes, porque yo no sé lo que piensa él, pero son curiosidades que él tiene. O sea, son preguntas de respuesta rápida. Sí, sí, sí. Igual si quiere el testimonial, tú un poquito en alguna no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, ¿qué características debe tener un buen amante? Debe pensar primero en mí, pensaría yo. Si no, es más, esto es muy egoísta, pero debería pensar primero en mí. Primero tengo el orgasmo yo y luego verás tú que haces con el tuyo. Ok. Y debería variar bastante. A mí sí, lo de estar siempre haciendo lo mismo... Pero variar de persona o variar de posición. Variar de todo. A mí sí me deja variar de persona, también el tipo es un crack ya. ¿Y yo quiero llegar a ese punto, Sasha? Ok. De uno a diez, ¿qué tan importante es el sexo en una relación para ti? Para mí cada vez más. No sé si debería ser al revés, pero cada vez más, porque cada vez me siento más segura de mí misma. Pero no te voy a decir un diez sobre diez, porque tampoco, pero un nueve y medio sobre diez, sí. Hay que tener sexo y buen sexo. ¿Y qué parte para ti es la más sexy tuya? Y me pillas ahora recién parida. Muy pocas en este momento, pero bueno, vamos a decir que las patas, aunque hoy las llevo tapadas. Las patas. Oye, ¿con la sensualidad se nace o se hace en el camino? No, yo creo que puede haber de las dos. Yo creo que hay gente que nace que es sensual por naturaleza y hay gente que va curtiendo la sensualidad con el paso del tiempo. ¿Y tú, por ejemplo, te hiciste o naciste? No, yo no. Créeme que soy cero sensual. ¿En serio? No pasa nada, lo tengo totalmente asumido, cero. A mí sí me parece que es sexy, Eva, pero bueno. Es que los europeos mentís un poquito, pero no pasa nada. No, pero yo soy latino, tengo cara de español, pero soy latino. ¿En serio? Hostia, mira, a mí me han dicho, Flavia, que tengo cara de español. El blanco en el ojo, ¿no? Que tienes de español. Pero, ¿has sido infiel? Claro. ¿Sí? Y lo más extraño que te han propuesto en una relación, algo así raro. Ahora mismo no me acuerdo, porque eso tiene un nombre, pero orinarme encima. Ah, orofilia. Claro, claro, orofilia. Bueno, yo de la orofilia no sé mucho, pero ya regreso, por favor. Para que sigan ustedes hablando de El Cargo de un Trago, ya regreso, Eva. Pero hablando de eso, de esa libertad y de tener otras parejas, o sea, ¿cómo ves tú la propuesta del poliamorismo? ¿Quién nace en Europa? La idea del poliamor, de poder amar a varias personas al mismo tiempo. Mira, yo creo que eso sería maravilloso, pero esto también hablo de manera personal. Si uno lo puede aceptar bien, yo creo que eso no es tan fácil. Yo creo que al final, quienes empiezan diciendo que sí, siempre puede volverse el problema. Es una filosofía. Exacto, pero aceptar la filosofía, uno puede entender la filosofía y creer que es capaz de vivir de esa filosofía. Vivirla de verdad, yo no sé que tanta gente está preparada. Pero, ¿no es mejor en el caso el poliamorismo, incluso el matrimonio abierto, que la infidelidad? ¿O tú crees que la infidelidad de alguna manera tiene algo que se protege ahí? Yo sí creo que tiene algo que se protege ahí, lo que pasa que si estamos hablando de poliamor... Protege a uno, ¿no? Al infiel. No, exacto, protege al infiel. Pero más allá de eso, en el poliamor supuestamente las cartas están sobre la mesa, con lo cual no estamos protegiendo a nadie porque tú y yo tenemos claro que podemos tener otra relación e incluso vivir los cuatro juntos. Exacto. A mí, lo que todavía, pero ahí sí creo que yo soy un poco cavernícola, me cuesta creer que tú estás con Juan y yo estoy con Pedro, y luego tú estás con Pedro y yo estoy con Juan y empiezo a ver que Pedro de repente se me enganza un poquito más a ti y yo como soy muy territorial, no sé si me darían celos y entonces yo digo, bueno, a ver que... Yo no sé si a mí me podría funcionar. No sé si es territorial o narcisista porque quiere uno que lo ame solo a uno, ¿no? También te digo, tengo mucho ego, sí, puede ser narcisismo. Y también puede ser inseguridad. También hablamos de inseguridad. Ahora, tú decías que pasaste por tres matrimonios, ahora tienes una hija, ¿cuánto un hijo te quita la libertad en el amor? Sí, te la quita. O sea, porque antes me imagino que para separarse uno decía, no, bueno, yo estoy sola, voy y chao. Ahora tienes a Lía, ¿qué cambia ahí ahora? No sé si tanto la libertad, mira, no estaba pensando en separarme, yo creo que el día que me quiera separar de Matías, yo soy muy así, y Matías espero que también, el día no va a importar, lo importante es que nosotros estemos bien y yo le quiero dar un ejemplo a mi hija de eso, de que tiene que tener lo necesario para cuando no está a gusto en una situación, salirse y encontrar el camino de la felicidad. Pero en el amor me refería a en la vida, pues yo siempre he hecho viajes sola, a pesar de estar con mis parejas, ahora yo vivo la mitad en Bogotá, entonces lo que significa que el tiempo que tengo libre quiero estar con ella en Medellín o quiero estar donde sea, entonces sí me ha quitado el tiempo que yo quería para mí, para disfrutar de otras cosas, que incluso da pie a que puedas conocer a otras personas, eso ya no lo tengo. Exacto, por eso que te pregunto, ¿cuánto un hijo puede quitar la libertad para amar nuestra? A mí sí me la está quitando, pero espero que, bueno, un día va a crecer y en algún momento dado la recuperaré. Sí, o no, o no, o de pronto uno también elige un nuevo estilo de vida, porque eso también es posible. Ahora, te preguntaba Camilo, ¿qué hace un buen amante? Te pregunto, o sea, a largo de todo ese tiempo de experiencias entre varios países, ¿tú puedes decir que existe un hombre que es bueno en la cama o mejor que otro en la cama? Hombre, yo he tenido hombres mejores y peores en la cama, pero creo que eso también es una cuestión de química, o sea, tú y yo podemos acostarnos con Juan hoy y yo decirte, me ha ido súper bien y tú decirme, a mí me ha ido fatal, porque tener sexo implica muchísimas cosas, estar en un momento de conexión, estar en un momento de tranquilidad, qué tanto nos conocemos o no, qué tal momento de mi vida estoy atravesando yo. ¿Es importante conocer a la persona para la entrega? Para mí sí, para mí sí, cada vez un poquito menos también, por lo que te digo, yo sí creo que a la medida que voy creciendo me siento más segura de mí misma, me conozco a mí mejor, entonces ya no dependo tanto de él, sino que yo ahora mismo ya sé decir lo que a mí me gusta y lo que no, antes me costaba, me daba pena. ¿Tú creías que al decirlo de alguna manera el tipo se sentiría ofendido o algo por el estilo? No, que diría... Porque eso es el machismo que yo te decía en el principio. Totalmente. O sea, de la mujer que tiene miedo de expresar sus deseos, porque tiene miedo a herir al otro. O no sé si tanto herir, pero a mí más que herirlo, lo que se me pasaba por la cabeza era que podía decir, bueno, y esta tía, pero entonces con cuántos ha estado que ella sabe lo que le gusta y lo que no. Pero ve cómo es que somos nosotras. Somos nosotras, somos así, yo cada vez soy menos así, pero por eso te digo que yo sí creo que nuestras próximas generaciones no van a ser... Es que nosotras de todas maneras venimos con taras, porque de las familias que teníamos venían taradas por las anteriores. Yo creo que nuestras taras van disminuyendo, pero las que les dejemos a nuestras hijas también van a ser más pequeñas, espero. Bueno, Eva, yo ahora quiero provocarte, pero después de un corte súper rápido, no se me vayan, porque la voy a provocar un poquito más. ¿Tú también llegas tarde a tus cintas? ¿Tú eres el que llega y deja siempre la pareja esperando? Más o menos. ¡Qué feo! Pero es que mira que yo pensaba algo. Pero eso no es solo cosa de caballero, o sea. Entonces yo digo un poquito tarde para que tú sientas como que no estoy tan detrás tuyo, ¿me entiendes? O sea, como que ya digas, wow, este hombre es diferente. Pues a mí no se cambia el molde, a mí me parece falta de respeto. Cheguei tarde porque había trancado, porque llegó mi papá, porque mi perro estaba ladrando, porque tuve que banhar a mi unicórnio. La excusa que sea, yo te digo, ¿sabes qué, hijo? Chao, me fui. Bueno, hablando de sexo otra vez, ¿cuál ha sido tu peor povo? Fue el peor, 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 peor. Creo que ha sido con él, que yo me casé en Bucaramán antes de casarnos. Colombiano? Colombiano. Uh, eso habla mal, ¿eh? No, 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 pero es que no vamos a poner en contexto. Los dos vivíamos en Londres, yo era la primera vez que conocía a un colombiano y nos fue muy mal, obvio, uno, porque éramos muy jóvenes, dos, porque yo todavía tenía muchos tabúes, pero tres, porque aunque creas que no, la diferencia idiomática era grande. Entonces, aquí uno se viene, allá uno se corre. Bueno, es que yo sé que estamos a las 10 de la noche, pero bueno, el término de hacer el amor tiene dos concepciones totalmente diferentes. Entonces uno es, luego me ponéis un pi, pero es plear, y plear para mí es por el... Entonces yo entendía que él era gay, yo me perdí ahí, ahí hubo un tabumbique. O sea, hubo el famoso Lost in Translation entre ustedes dos. Totalmente, totalmente. Y parece que es una tontería, pero no es una tontería. Entonces, ahí nos costó un poquito acoplarnos hasta que ya nos acoplamos. Pero qué cosa interesante, ¿no? Porque entonces el lenguaje verbal fue lo que generó el mal polvo para ti al fin del día. Sí, sí, porque yo me ofusqué. Ahora, dime una cosa. Tú eres una mujer con una personalidad fuerte, una personalidad que llama mucho la atención. ¿Tú crees que eso intimida a los hombres de alguna manera? Decir eso no sé si me queda bien, pero sí, es intimida. No lo pongamos en mi persona, en muchas. Estoy segura que a ti te pasa. La mujer fuerte, la mujer que habla de frente, la mujer que dice lo que piensa y sobre todo que lo dice delante de los hombres y como que de vez en cuando va dándoles unas cuantas lecciones de que no tenéis ni idea, claro que intimida. ¿Y de alguna manera tú te bajas para llegar a ese nivel de ese hombre? Porque la tendencia femenina es esa. Yo me bajo para que él no se sienta amenazado y mantengamos todo bajo control aquí. No, puede que me haya bajado en algunos momentos donde también me pasa lo que tú estás diciendo, que yo diga, bueno, pero si en dos años no estamos juntos, yo a veces sí pienso que también tengo comentarios que pueden herir. Si pienso que te van a herir, sí, me retrotraigo un poquito, pero por lo general no me suelo bajar, al contrario, si veo que tú te pones más gallito, más gallita me pongo yo. ¿Y tú crees que existe un amor para toda la vida? Pues yo creo que sí. Mirando a tu abuela, por ejemplo, que tuvo ocho hijos, que estuvo casada toda la vida con el mismo hombre, ¿tú crees que eso existe? ¿O uno fabrica en su mente esa idea? Yo creo que cada vez existe menos. ¿En qué sentido? En que cada vez, como nosotras también ya estamos, todavía nos falta, pero ya estamos llegando al nivel donde queremos estar, hay mucho camino por recorrer. Nosotras ya tenemos las posibilidades también de no estar dependiendo de él. Nosotras ya tomamos nuestras decisiones por nosotras mismas. Mi abuela se tuvo que quedar porque al final de cuentas tenía ocho hijos y dependía de alguien que tenía que llevar el dinero a casa. Mis padres han tenido crisis. Me imagino que en algún momento dado mi madre se hubiera estado en otra circunstancia, hubiera hecho maletas y se hubiera ido. No lo ha hecho y ahora los veo y están completamente felices. Pero crisis, claro, que han tenido. En otros momentos hubieran tomado otras decisiones. En ese decidieron seguir juntos. Yo tengo muy poca paciencia. Cuando yo me ofusco, me ofusco y me voy. Sí, pero eso es bueno por un lado, por el otro tampoco no es lo ideal, porque se lucha mucho hoy en día que nosotros no estamos tratando de salvar las relaciones o estamos saliendo muy rápido de las cosas que nos molestan. Es que yo creo que date cuenta que la vida está llena de tendencias. Por ejemplo, cuando se aprueba la minifalda en España, entonces todo el mundo le dio por ir en minifalda, no con un cinturón puesto. Pasamos de un extremo al otro. Yo creo que las sociedades vivimos así. Cuando tenemos algo de lo que no se habla, que es tabú, que está entre comillas prohibido y pasamos a la libertad, nos vamos al otro extremo. Y yo creo que las siguientes generaciones van a encontrar ese equilibrio que nosotras no hemos encontrado. Pero pensemos en esa próxima generación, pensemos en Lía, ¿cómo te ves de mamá de una hija, mujer, libre en el amor? ¿Cómo te imaginas eso? Sabes que todavía no me he puesto en esas, porque como todo esto ha sido tan sin querer, pero si me pones en este momento no me lo imagino, porque es que yo voy a ser una mamá muy vieja. O sea, Lía tiene seis meses y yo tengo 43. Cuando Lía tenga 20, yo voy a tener 63. Que 63 de todas maneras... Eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Puede tener la experiencia de la vida que ayuda a ver las cosas más suaves, pero también puede ser que te enganches ahí en cosas bobas. En cosas bobas. Yo espero que sea al revés, que al contrario, por tener 63 ya voy a estar de vuelta de todo y le voy a decir, mira hija, si te quieres estampar contra la pared, estámpate y cuando tengas la herida vienes y yo te consuelo y vuelves y te estampas contra la siguiente, porque es que así ha sido con todos. Esto lo digo ahora, no sé cómo será después. Porque te voy a contar mi experiencia. Mi hija ya tiene 22 y tal vez el momento más difícil o desafiante para mí fue ahora durante la pandemia, cuando llegamos a un punto que no se veía con el novio y me tocó decir, bueno, vamos a hacer entonces visita conjugal y hablé con la mamá de él y hagamos fines de semana compartidos. Y te cuento que para mí lo más difícil y desafiante que me puso a pensar y me llevó de vuelta al tema y análisis fue la llegada de los dos al desayuno. Yo estoy sentada tomando mi café, leyendo mi periódico, cuando barra esa parejita en pijamada para tomar desayuno en mi cocina. Y yo me vi cuestionándome en todos mis conceptos, en todo lo que creía de libertad para la mujer y decía, huepucha, cómo cambia la película cuando es un hijo tuyo. ¿Te imaginas en esa situación a tus 63 años y barra Lía con un muchacho, barbudo, sin camisa? Oiga, págame el café también aquí, por favor. ¿Cómo estaba el chico? ¿El chico estaba bien? El chico estaba bien. ¿Qué digo por qué? O sea, el chico es bien, estaba con camisa, no estaba sin camisa. Porque estamos en Bogotá, pero yo me imagino eso en la costa, el muchacho sin camisa, de pantaloneta y dice, oiga, Flavia, pásame el café. O sea, fue una situación incómoda para mí. Pero ¿sabes qué te digo? Que a mí me parece fantástico que uno todavía tenga, como te digo yo, como la oportunidad de cuestionar, que todavía tú te cuestiones, porque hay veces que la gente también creemos que estamos tan a vuelta de todo que ya en la cabeza no nos entran ni los autocuestionamientos. A mí eso me parece fantástico. Y todavía el poder de cuestionarse uno mismo, es que me parece que la vida tenemos que estarnos cuestionando todo el rato. Es que no hay nada peor que la seguridad, la certeza. Pero también te voy a decir, o sea, yo cuando vivía en Londres con Julián, con el que yo me casé en el de Bucaramanga, cuando nos íbamos de vacaciones a Bucaramanga, nos ponían a dormir en habitaciones separadas, lo cual es ridículo. ¿Pero qué creéis? ¿Que nosotros no estamos folleteando cuando estamos en Londres? Exacto. Que cuando salgamos de aquí... Es que uno no quiere ver. Entonces, a mí eso, yo prefiero ver y lo que dices tú y estar sufriendo y tragando saliva, porque esa soy yo, a fingir algo que me parece que es una tontería, pero al fin del día nosotros tenemos ese discurso que nos gusta ser libres, nos gusta ser independientes, pero a la hora de ver las cosas en la realidad, hay una tendencia a huir. O sea, a ti te daba miedo decir o mostrar experiencia, que el tipo dijera con cuántos esa se ha costado. Te das cuenta que nosotros ahí terminamos entrando en el juego que tantos critican de la hipocresía para no herir al otro o no herir a nuestros ojos. Sí, pero como te digo, yo creo que eso también, una cosa era los 23, otra los 33, otra los 43 y nuestra generación es completamente diferente a las anteriores y va a ser completamente diferente a las que vengan. Yo estoy tranquila, yo sí creo que hemos avanzado, que nos falta, que nos falta mucho, que depende de la situación donde vivamos también y depende de uno mismo también, pero yo sí creo que hemos avanzado, Flavio. Uy, sí, uy, no, es que yo hablo con mis tías y hablo con mi madre, nosotras sí hablamos mucho de ese tipo de temas. Yo veo un avance, yo veo a mi madre mirarme y decir, ay, hijo de mía, si yo hubiera vivido tu época, ¿cuán diferente hubiera sido mi vida? No, es verdad, eso ha cambiado mucho. Tú sabes que mi mamá un día me llamó para quejarse sexualmente del marido de ella que mi padrastro. Hace 20 años mi mamá se rehusaba a hablar de sexo o cuando era yo adolescente. Entonces para mí fue muy sorprendente que mi mamá me hable y me pida consejos o tips de sexo para ayudar a su marido a tener una mejor erección. Y lo que dices tú. Y yo no quería hablar. Ahí viene el chavo. Sí, pero porque también estás hablando de la erección de un padrastro que no te la quieres imaginar. Y yo no quiero tener que tratar la sexualidad de mi mamá, ¿qué locura es eso? Pero también habla muy bien de tu mamá, lo que estamos diciendo, dándole la vuelta. Qué rico que cuando habla sea para quejarse y no para tapar y decir, uy, no, yo tengo el mejor sexo del mundo, porque eso también pasa. Ah, eso pasa. Tienes toda la razón. La mentira también pasa al contrario. Uno prefiere hacer de cuenta que vive un paraíso. Y no, y decir, no, mi marido es lo máximo. Así que va a ser lo máximo. Es como un colgado igual que el mío. ¿Qué dices? Nos cuesta, nos cuesta mucho. ¿Cuál es tu límite en el amor? Es decir, hasta qué cosas puedes perdonar y aceptar por amor o en el amor. Lo que pasa es que a mí en el amor me ha ido muy bien. No me ha tocado perdonar nada. Creo que no me ha tocado perdonar nada. Lo que me ha pasado es que yo como soy un poco volátil y siempre me gusta estar cambiando, yo necesito cambios cada cierto tiempo. Si la persona no va como cambiando conmigo y cogemos caminos diferentes o esa persona se estanca, yo ahí me bloqueo. Ok, y dentro de esos cambios, si tu pareja te propone mañana un matrimonio abierto, porque yo estoy viendo eso, parejas que llevan 20 años de casados, que quieren seguir juntos, pero que están viendo que hay otras posibilidades en la vida y deciden proponerse uno al otro que abran el matrimonio. Lo que pasa es que como yo llevo año y medio, no sé si todavía estamos en eso del matrimonio. Pero te mando esa idea. Es que creo que yo, mi cabeza sí no me da para un matrimonio abierto. Por lo que te digo, por lo que quieras, porque soy narcisista. Por mí mismo del poli amor. Si yo lo de compartir creo que no lo llevo bien, te digo esto, pero así como te digo que yo a los 23 era una cosa, a los 33 otra y a los 43 otra, puede que a los 53 me sientas aquí y estoy en otra película. Y tú me digas, mira, me dijiste esto y mira en lo que estás. Ahora mismo te digo que yo como Matías no estoy para un matrimonio abierto, no sé dentro de 10 años. ¿Y la infidelidad? ¿Perdonarías? Si me es infiel, prefiero no saberlo, porque me va a poner en un dilema. No, es verdad, es verdad. Hay mucha gente que cree que contar la infidelidad es una prueba de lealtad. A mí me parece que no. A mí me parece que es una manera de quitar la papa caliente de mis manos y tirar en la mano del otro para ver qué haces tú con eso. Y tú resuelves a partir de ahí. Para tu hija, ¿qué intentas o qué pretendes enseñar en ese sentido? ¿A ser abierta al punto de perdonar, de vivir relaciones abiertas o que sea más bien estricta en las relaciones? No, ¿sabes qué estoy tratando de decirle? Lo que te digo, como cuando la acojo y yo le hablo mucho, entonces le digo, ay, verás cuando vengan tus novios a la casa, bueno, o tus novias, y que espero que tengas muchos. Bueno, no, o si te enamoras del primero y te quedas toda la vida, no le pasa nada. Me estoy contradiciendo todo el rato con ella, porque le quiero dar a entender que lo que ella escoja, a pesar de que yo no esté de acuerdo, es lo que ella escoge y quiero pensar que la voy a apoyar. Total, sego, sego mi gala. También provoca todo eso que dice Eva y Flavia. Yo sé que ustedes en casa están como envidiándome mucho, porque dos mujeres de carácter fuerte, hermosas, pero a mí me provoca hablar de las preguntas de los seguidores. A ver. ¿Quieres saber un poquito? Esto está difícil. Eliana 0320, si tu pareja te dice que hagan un trío, ¿aceptarías? Ya estabas diciendo que no eras muy de compartir, pero que tal haya fuego y en algún momento. Mira, no he hecho nunca, me lo han propuesto, pero creo que nunca me he dado de mi vida, por ejemplo, no estoy cerrada a un trío, pero sí te digo, y os va a sorprender, pero yo quiero un trío con un tipo, no quiero un trío con una tipa, porque a mí las tipas hasta el momento no me ha provocado ninguna nada. Pero, por ejemplo... Si he tenido alguna vez alguna ilusión con un trío, me gustaría dos chicos y una chica. Ok. ¿Y de pronto tiene que ser conocido ese chico o mejor que sea desconocido? No sé, no me he puesto a pensar en eso. De pronto puede ser un amigo, de pronto puede ser alguien que se ponga en el barco. Cuando abras... Creo que casi haces a Camilo. Mira que yo tengo... Él te manda la hoja de vida. Por favor, aparte porque es que aquí hicieron una pregunta que está diciendo Nicole Gómez que si colombianos o españoles, y debo decirte que yo tengo el acento español y también te puedo decir qué un amor, qué más fue. No, pero no, ya propongamos un español para hacer un poquito ahí de interrelación. Ya tengo el colombiano, metamos la Europa. Me sacaron del casting, muchachos, pero colombianos o españoles. No, pues que te voy a decir. Yo llevo... Bueno, no, mentiras. Mi última relación era un español, pero yo he llevado 18 años aquí y creo que de los 18, 15 he estado con colombianos. O sea, que colombiano gana por goleada. Ya saben, 5-0, muchachos. Hay que ser nacionales. Nacionales. Hay que ser bien, bien, mantener la bandera en alto. Hemos ganado Brasil y acabo de ganar la España. Pero bueno, Rubén Cho Arias, ¿los latinos son apetecidos en Europa? Sí, claro. ¿Mucho? Mucho. De pronto estás equivocado de país. Sí, ¿no? Yo lo estoy pensando mucho. En esa internacionalización yo creo que lo va a pensar mucho. Y por aquí, Walter Santiago dice, ¿cuál es tu fantasía sexual? Ay, espérate. Entre bebés y pañales y biberones no tengo muchas, pero... No, mira, ahora mismo tengo una... Lo que pasa es que vas a decir, qué tipa tan aburrida. Pero como llevo seis meses durmiendo con una bebé entre mi chico y yo, sería fantástico una noche, los dos solos. Ya no te digo ni hasta... Creo que la única incluso... Es de beber vino hasta caerme y dormir toda la noche y no tener que cambiar un pañal ni dar un biberón. Qué triste, pero mira en lo que estoy. Te apoyo, te apoyo, te apoyo. Vean pues. Oigan, numeral, Flavia, quiero placer para que también hagan sus preguntas y se conecten allá en nuestras redes sociales. Última pregunta, Eva. Aquí está. Mira, uy, Dios mío, ¿cómo conquista un hombre a Eva? Está diciendo Sarit Lozano, raya el piso. A mí hace creo que mucho que no me conquistan, ¿eh? Porque últimamente las parejas que he tenido conquisto yo. Guau. Conquisto yo en el sentido de que yo he visto al que me ha gustado y he ido directa por él. ¿Has sido directa? Yo... Y de una, o sea, el coqueteo, no importa si es la primera cita, no importa nada. Si voy más directa ya tengo el tercero. O sea, bueno, ya saben, si la ven por ahí, por favor, no le coquete, ella va a ser usted, yo las dejo ahí que sigan hablando, por favor, para que se sigan provocando. Aquí te esperamos. ¿Cuándo fuiste más libre en tu vida? ¿Qué época de tu vida tú crees que de verdad tenías la libertad y el mundo en tus manos? Yo creo que mi época de Londres fue una época muy libre, lo que voy a decir es un poquito burrada, pero sí, porque éramos jóvenes, yo tenía un buen trabajo, ganaba bien, lo único que nos preocupaba era tener que pagar la luz y el agua de la casa. Esa era la época del boom and yes. Exacto, lo que pasa es que yo a él lo conocí un poquito más tarde, y aún así con él también fui muy libre. Pero sí, vivíamos sin pensar en el mañana, lo único que teníamos era el hoy, entonces todo lo que podíamos hacer y teníamos que hacerlo, nos teníamos que comer el mundo. Yo no sé si te pasó a ti, pero esa era esa época donde si no salías por la noche, parecía que se caía el mundo encima. Porque esa noche podía pasar cualquier cosa, yo creo que esa época de Londres y la que vivía en Madrid pegada, fue una época muy loca de que si no salía esa noche, algo iba a pasar. Entonces yo tenía que dar fía a que pasaran muchas cosas, pero no pensaba nunca en el mañana, sin consecuencias, y no le tenía que responder a nadie. Ya mi llegada a Bogotá ya comienza a cambiar un poquito la cosa, yo creo que la edad está de otro... Porque uno pensaría que con la edad nosotros nos sentimos más libres, pero al contrario, uno cuando es joven parece que no tiene miedo al futuro, con la edad pasamos a tener miedo. No, pero claro que pasamos a tener miedo, a mí ahora me preocupa muchas veces quedarme sin trabajo, quedarme sin el income que tengo y la estabilidad. Antes me decía, ah, si me quedo sin trabajo encuentro otra cosa, no pasa nada, yo no sé por qué en ese sentido, así como me he vuelto más segura en unas cosas, me he vuelto más insegura en otras. Pero tú crees que ese cambio se debe porque has tenido lía o también ya venías en ese cambio antes? No, ya venía con eso. Ya venía con ese miedo para el futuro. Sí. ¿Y cómo te imaginas en el futuro? ¿Dónde te imaginas en el futuro? No he hecho ese ejercicio tampoco, yo siempre voy viendo las cosas como me han ido viniendo, me llamaron de no sé dónde y me fui, me llamaron de no sé dónde y me fui, por ahora estoy aquí, estoy contenta, si me llaman de otro lado me iré y si aquí me quedo sin nada buscaré a dónde irme, pero no, me dices aquí a tres años dónde te ves y no me veo. Pero te ves como una mamá de 64. No, pues claro, porque cuando ella tenga 20 no me queda de otras, a no ser que me haya pasado algo en el camino, alguna tragedia, son los que voy a tener, pero si me preguntas cómo me veo, dónde me veo, con quién me veo, me veo con Lía, es lo único que tengo claro, que con ella me veo, que cuando ella tenga 20 yo tengo 63. ¿Cuál fue lo más asustador cuando supiste que estabas embarazada? Lo más asustador fue que dije, hasta aquí llega mi libertad como yo la he concebido. Exacto, sabe que una vez me dijeron eso cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, nunca más eres libre cuando tienes un hijo y no es por el tema físico, es mental, porque mentalmente tú te esclavizas ahora de por vida por el bienestar de esa persona. Sí, 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 total no, si no doy un miedo. ¿Y eso es bueno o es malo? Porque eso se ve muchos años en análisis para librarme del lado negativo de eso. Yo creo que no es tan bueno, pero yo creo que esa carga emocional todavía la tenemos las mujeres, mira, a mí me pasa, a mí me pasa que como vivo la mitad en Bogotá sin Lía, todavía hay muchas mujeres que me miran y me dicen, ¿y eres capaz de dejar a tu hija? Pues soy capaz de dejar a mi hija porque es que tengo que trabajar o entonces ¿qué hago? En cambio, si es Matías el que se tuviera que ir y viviera su mitad en Bogotá. No pasaba nada, eres el hombre que provee todo. Y te lo voy a poner al revés, ¿sabes cuántas mujeres se me acercan? No, qué afortunada eres porque tienes un súper papá y yo digo, si fuera al revés alguien vendría a decirme que yo soy la súper mamá. O sea, el mundo aún no es libre para la mujer. O sea, nosotros estamos aún en la pelea, logramos un poco disociar el amor del sexo, tener hijos cuando queremos, pero aún no tenemos libertad mental, ¿no? No, no, no. Y la libertad mental tal vez sea necesaria para amar, porque tú solo puedes amar libremente cuando puedas de verdad relajarte con todas esas cobranzas. ¿Qué es lo que te siente hoy en día más cobrada? Aparte física, profesional, materna, amorosa, ¿qué es lo que más te sientes? Tú misma. ¿Qué es lo que me está pasando factura más? Exacto, para ti misma, no de externa, pero tú misma, ¿cuál es la factura que te pasa hoy en día? No, pues sí, a mí me está comiendo mucho la cabeza llegar de trabajar y que no esté el día en casa, no darle esos biberones, no cambiar esos pañales. Me ofusco y me enfado si el papá resulta que de pronto se ha ido a tomar una cerveza con alguien, la deja con la niñera y digo, entonces, ¿para qué hemos llegado hasta arreglo? Pero tiene todo el derecho a hacerlo, pero me ofusco. Si veo que pasa mucho tiempo en casa de familiares, también me ofusco porque es tiempo que debería estar conmigo y estar con ellos y entro en competitividad cuando, al contrario, debería estar agradecida. No, yo vivo en una contradicción permanente. Pero eso es bueno, Eva, a mí me parece lo máximo porque contradicción es parte del ser humano, insisto, la certeza es peligrosa, porque la certeza no te permite evolucionar, ni crear. Cuando tú tienes certeza, tú te congelas en la vida y chao, pare de pensar. No, porque yo te decía que era bueno que tú te cuestionaras con lo de tu hija, ¿qué estoy haciendo? Pero es que hay que cuestionarse ahora, cuando el cuestionamiento te lleva a momentos de no poder dormir y de volcar frustraciones en otras personas que no tienen nada que ver, pues ahí es cuando me toca empezar a aprender a manejarlo. Pero no, yo me he cuestionado toda la vida y viviré con esa inseguridad y ese cuestionamiento. Así nací, así moriré, que estoy puliéndolo, trato. Pero yo me cuestiono mucho. ¿Y tienes ganas de tener otro hijo? No, ahí la menor manera. Pues me tocará con otro porque ya nada más dar a luz, mandé a mi chico a que... A que se cortara. Ya, ya parí yo, córtate tú, quiero decirte. Pero bueno, no, yo creo que la vida ya no me vuelve a dar otro susto de estos. Nunca se sabe, nunca, nunca se sabe. Vamos a un corte muy rápido y voy a llevar Eva para el cuarto. Ese tovillo de queso costeño, ese pedazo de queso costeño que tienes ahí, no hay nada más feo que eso. No, pero es que tengo tovillera, mira, te lo juro, si hay. Bienvenida al cuarto bloque. Todo el mundo piensa que es el cuarto de dormir, no, no, es el cuarto bloque. Déjame contarte, tú sabes que recientemente yo leí que en Sudáfrica hubo un proyecto de ley que han propuesto y que está para ser aprobado que las mujeres puedan casarse con varios hombres. Una poliandría y que está, por supuesto, causando revuelo. Pero ¿te parece interesante? No es ni el poliamor, es el matrimonio al estilo musulmán, que uno se casa con varias mujeres. Pero, para entender bien la ley, lo pueden hacer las mujeres que quieran. O sea, si yo decido, ¿y tiene que ser con el permiso del marido o el marido ahí no pinta nada? No, entiendo que cada uno puede casar con quien se quede, la gana y todo. Claro que estamos en el país equivocado tú y yo. Trabajo compartido. Porque hubo un momento en mi matrimonio que yo dije a mi marido, yo digo, oiga, es hora que tú tengas un amante para compartir este trabajo conmigo. Yo trabajo, cuido de los niños y además tengo que atenderte. No, yo necesito alguien que yo comparta. Me arrepiento un poco de esas palabras que he dicho, pero bueno, son cosas que uno piensa. Pero, ¿tú crees que es viable un matrimonio con varias personas? Ojo, no es, no son relaciones abiertas, hoy voy, me acuesto con uno, con otro. No, matrimonio, matrimonio. Es decir, de lunes a miércoles y frecuentar y todos viviendo en la misma casa y todo más. Yo sé que para mí no sería viable y menos si soy la parte que tengo que compartir a la parte. Pero no te parece bueno que uno comparte el trabajo. Depende en qué momento del trabajo yo quiera estar. Ahora mismo no me apetece compartirlo porque quiero, al contrario, quiero que me pongan a trabajar, a ver si me entiendes. Pero no sé, es que creo que eso también es muy particular. Le funciona, al que le funciona, al que no, no. Sí, es verdad. Y libros y películas, ¿tienes alguno para recomendar? Porque yo te iba a recomendar 44 capítulos sobre cuatro hombres de B.B. Eston, que era una mujer psicóloga, escolar, y que decidió dejar todo su trabajo para contar sus memorias sexuales. Pero como serie yo te recomendaría Wanderlust, que es una serie inglesa de una pareja que tiene dos hijos grandes. Él empieza a sentirse atraído por la chica del trabajo, ella por un otro compañero, y deciden en común acuerdo abrir el matrimonio. Y cuentan a los hijos. Se sientan con los hijos y dicen, nosotros vamos a hacer un ensayo y vamos a abrir el matrimonio. Nos amamos, amamos a ustedes, pero queremos vivir otras experiencias afuera del matrimonio. Pues yo te voy a recomendar también el embarcadero. ¿Cuál es? El embarcadero es del creador de La Casa de Papel. Ah. Y el embarcadero trata sobre una pareja donde él tiene otra vida completamente aparte. La otra sí sabe de su mujer, pero la mujer no sabe absolutamente nada de su otra vida. Él muere y ahí empieza a pasar de todo. Está muy bien. Habla del poliamor. Ajá. Y la otra que te recomiendo, que está en claro video, que uno puede encontrar fácilmente en claro, son juegos sexuales, que son hermanastros y que deciden un verano probar todos los juegos sexuales posibles e imaginarios. No, mira tú. O sea, película es lo que hay, porque yo creo que el tema da mucha tela para cortar en términos de analizar la ética de las relaciones y ética personal. Porque cuando tú hablas de sexualidad y relaciones, tú toca tu ética personal y tus valores. Y no necesariamente el otro es igual a ti. Exactamente. Y precisamente por eso esas series, la verdad, que se vuelven booms, pero ¿por qué? Por lo que estábamos hablando, porque da igual a qué te dediques, si eres político, si eres futbolista, si eres actriz, si eres periodista. Todo el mundo tenemos sexo en nuestra vida y todo el mundo vivimos en pareja o hemos tenido parejas, con lo cual es un lenguaje universal. Es un lenguaje universal muy bueno para discutir. Yo creo que esos temas son interesantes hasta para hablar en pareja. ¿Alguna vez has hablado sobre eso con tu pareja? ¿Abrir matrimonio, poliamor, infidelidad? No, sí, sí hemos hablado. Pero no como para ponerlo sobre la mesa, sino, bueno, a mí me han sido infiel, a mí no, yo, Eva, esto no me molaría, pero a mí sí. Pero tan abiertamente como decir, bueno, de pronto un día el poliamor, claro que yo sí he sido bastante clara que yo por ahora no estoy en esa película. Creo que él tampoco. Pero sí le hemos hablado con unos billitos. Pero mira lo que dijiste. Porque creo que él tampoco. Porque creo que si no puedo decirlo yo tajantemente sobre mí misma, mucho menos sobre la otra persona. Porque además te digo, yo confío en él, ¿en qué sentido? En que creo que si me dice algo, me lo dice porque lo siente, pero tampoco lo sé al 100%. Pero ahí te pregunto, ¿por qué no preguntar a él? ¿Qué te parece el poliamor? ¿Algún día te mediría? No, 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 por eso, al contrario, digo, creo, porque él a mí me ha dicho que no. Pero que me diga que no, no significa que de pronto sí. Ah, no, 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 yo siempre dejo una puerta abierta a que unas veces tú dices una cosa y estás pensando otra. Es que da miedo hablar con la pareja. No, claro. Imagínate, nosotros podemos hablar horas y horas sobre todos los valores y lo que creemos, pero hablar con la pareja, eso sí es que necesita libertad. Eva, qué delicia tenerte, gracias. ¿Sabes que llevaba tiempos con ganas de conversar contigo? Ay, bueno, pues aquí estamos. En serio, porque te acompaño por todos los trabajos que tú haces, pero nunca tuve la oportunidad de estar contigo. No, pero es verdad, tenemos además muchísima gente en común y nunca hemos coincidido. I drink to that. Que se repita, por favor. Claro que sí, cuando quieras. Nosotros nos vamos, ya saben que tienen que estar aquí siempre pegados, porque cada semana hablamos de un tema de valores, de ética distintos, pero no puedo irme sin dejar de agradecer al paradero de Andrés, de Plaza Claro, a los muebles de Tugol, que son comodísimos y deliciosos, y a todos ustedes que están ahí conectados. Un beso, hasta la próxima semana. Con este tipo de ropa se usan medias más largas. Más largas. Es muy feo este pedacito de queso costeño para afuera. Es muy feo. Después de esa del cucho, llegar tarde y no tener las medias, yo me voy. Pon un bronceador ahí en ese queso costeño, por favor. ¡Mas largas!